El barril, no pasó, no te pasó el barril, no te pasó el barril. Chica del chaleco, no, 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 eso es trampa. Ah, y se palmó en el comienzo. La chica de los lentes, ah, y la tetita, la derecha pues. Este viene camuflado con pucho, con todo, mirá. Pasó con pucho. Ojitos claros, a ver, ojitos claros. ¡Bien! Está muy armado, está muy armado, está muy armado. No, no, cogoteo, cogoteo, el cogoteo no va. Vamos, flaco. 25 kilos mojados pesa, va. No, 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 cogoteo. No te dormí. Sí, lo que quiera, el estilo es libre. El tema es todo lo que te enganchaste. Se le engancha la cresta, eh. ¿Quedan dos? ¿Solo dos lo hicieron? Rojo y Rubia, vengan a desempatar, por favor. El primero que pestanea está afuera, cuando diga tiempo, ¿ok? ¡Tiempo! ¿Lo sabe o no lo sabe? 20-30 por América. Todos los días, de lunes a viernes. ¡Pestañeo! Lamentablemente, el motoquero pestañeo. ¡Eh, los dos juntos! No, 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 él lo hizo antes. No hay problema, hay repetición. Veamos la repetición. Pestañeaste vos antes. Ya está, el Televín lo acaba de confirmar. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabriela, Gabriela juega. Lo sabe por 500. ¿Cuál era el nombre de pila del cantante de tango apellidado Gardel? Bueno. Si no lo sabe, directamente los retiramos, ponemos una película hasta las 10 de la noche. Sí, da igual. Y nos vamos a otro lado, ¿ok? Dale. ¿Vamos para allá? Para allá, sí. ¿Y las chicas otra vez? ¿Qué chicas? ¿Acá? Sí. ¿Entramos? A ver, dale a ella a las chicas. ¿A cuál? Ahora elegí cuál, ¿cuál, cuál? A la que se va corriendo. La que se va corriendo. A correr por acá. Venga por acá. Venga por acá. Venga por acá. Sí, por acá. Permiso. No es personal, chicas. Venga por acá. Permiso. Quedó atrapada, quedó entre colchones. Te agarré. Te tengo atrapada. ¿Puedo dejar por allá en algún lugar? Está lista la piscina. ¿Ya está? Ok, perfecto. Dice que ya está lista la pileta. Vení por acá, por favor. ¿Cómo te llamás? María. María. Ponete cómoda, María, vení. Ahí está. Gracias. Apoyó la cabecita ahí. Ahí está. Son buenos, nos relleno. Muy lindo. ¿Cuál era el nombre de pila del cantante de tango apellidado Gardel? Carlos. Si había corrido todo esto para nada, la respuesta es correcta. ¿Le sumaste 500 pesos? Mi consulta es, ¿terés un nebulizador para mí? No. No, no venden. Pero tengo un PAF de mi compañero. Pobre, no le usemos el PAF. Sería una falta de respeto. La chica sumó 500. Vamos para allá. Le pongo todo para ayudarte. Hola, tela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Qué lindo me hace por acá. ¿Te veo un poco amarilleta donde hace patitas vos? Ay, no, es que te veo, me pongo así. ¿Amarilla? Sí. Yo vengo de los Simpsons, en realidad. ¿Vos venís de los Simpsons? No, porque sí. ¿Quién sos? Una ahí, una vecina de Lisa. ¿Una vecina de Lisa? ¿En qué barrio? Ah, sí, claro. Freefield. Freefield. Pronuncias muy parecida a una que fue a Canadá y que me dijo que como fue a Canadá habla inglés. ¿En serio? Oh, sí, puedo hacer eso también. Perfecto. Escúchame, ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿No se te dio por trabajar alguna vez y dejarte de joder con esas cosas que estamos trabajando? Tengo esta chica que quiere jugar a su plata. Mamá acaba de mandar un pique corto. Todo el día, boludín, boludín. Me divertía. ¿En serio? Mirá vos, esto no es un club, es un problema de televisión. Me dice que la gente está bien, ¿no? Tome esto y devuélvalo ya. Vaya las chicas. Esto no, esto está bacán, exhibición. Bueno, perdón. Perfecto. ¿Vos por qué tema venías? A jugar. ¿A qué? A lo sabe, no lo sabe. Estamos en lo sabe, no lo sabe. A veces me olvido en qué programa está hecho. No lo sabe por 7.50. ¿Cuántas películas conforman la saga Arma Mortal? No lo sabe. No lo sabe por 7.50. Bueno. Vamos a buscar. Dale. Total, nadie escuchó afuera, ¿no? Nadie escuchó, puede su saga, quien quieras. Bueno. Bueno, voy a preguntar a mi novio, o sea, que está, que no me escuchó. A tu novio no puede porque puede estar entrenado previamente para responder mal o bien, excepto lo que hayan pactado. Bueno. Entonces, por el reglamento y el artículo número... 35. 35. Bajó de 1.535. ¿A quién elegimos? A ella. Señorita, venga al estudio A. Bienvenida. Por favor, acá. Y pregunto. ¿Cuántas películas conforman la saga Arma Mortal? Bueno, no tiene idea. No lo sabe. No tiene idea. ¿No está timbiando? Perfecto. La respuesta era cuatro. Y como no lo sabías, le sumaste 750 pesos a esta niña. Gracias. No tenés por qué. No tenés por qué. A ver, vaya para allá. ¿Lo perdió? Ah, el novio. No sé para qué me lo dio. Bueno. Para que lo llames de vez en cuando. Dice que no lo está llamando últimamente. Bueno. Usted es el novio. Venga el novio. ¿Cómo le va? Bien. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. O sea, ¿le había chorido el teléfono a su propia novia? No, yo era como un asistente, entonces... Bueno, ser novio a veces es ser un poco un asistente. Sí, por eso. Lamentablemente ellas nos toman como asistentes. Sí, es verdad. Se equivocan. Es verdad. Se equivocan y mucho. Exacto. Y mucho. Y mucho. ¿Cuánto tiempo de relación? Cuatro. Tendrías que pegar el cambio ya. Me parece. Mirá, mirá cómo te empezó a valorar. Apenas vio la posibilidad de que te piantes. Es verdad. Voy a... Guarda, vos es un pibe lindo, armadito. Este en el verano cotiza, ¿eh? ¿Viste? Bien. ¿Qué edad tenés? Veinticinco. Veinticinco. ¿Vos? Veintidós. Veintidós. Sí. Es muy grande para vos. Está muy alejentada. Vamos a ver si podemos... Veamos qué pasa. Bancala hasta la fiesta, por lo menos. Dale. Bueno, ¿vamos con la pregunta? Dale. Venga para acá. Lo sabe por mil. ¿Por cuál de estas provincias no cruza la Ruta Nacional 40? Mendoza, Neuquén o Misiones. Bueno. ¿Para dónde vamos? Para allá. A ver el señor. ¿Él? ¿Cómo le va, señor? Sí. Le interrumpo el maní y la cervecita. Gracias. ¿Está lindo, no? Para el maní y cervecita. Perfecto. Mirá para allá. Te pregunto. ¿Por cuál de estas provincias no cruza la Ruta Nacional 40? Mendoza, Neuquén o Misiones. ¿Qué tema, eh? ¿El maní o la cerveza? El maní o la cerveza, la cerveza. La sé. El tema es que respondo. Me gusta que conozcas el programa, pero apelá a tu intuición. No sé si estás sufriendo o no. Misiones. Misiones. Sí. La respuesta es correcta y le sumaste mil pesos para la niña. Gracias, amigo. Agradezca. Gracias. Bien. No lo sabe por mil dos cincuenta. ¿Cómo se llama la lanza que debe ser arrojada lo más lejos posible en una disciplina de los Juegos Olímpicos? ¿Vamos a buscar? Sí, dale. ¿La chica, eso? Señorita, ¿cómo le va? Bienvenida. Venga para la sombra, así que vamos todos a la sombra. ¿Quiere ayudar a esta niña? Bueno. Estaba rajándote de las cámaras, ¿no? Un poco, sí. Perfecto. Te lo hago rápido para que no duela. No. Sonó raro, ¿no? ¿Cómo se llama la lanza que debe ser arrojada lo más lejos posible en una disciplina de los Juegos Olímpicos? Jabalina. Jabalina. Jabalina es lo que va a agarrar ella y en este momento se lo va a clavar acá en el pecho porque buscábamos a alguien que no lo sepa. Le queda el teléfono. Tranquila. Vaya, suerte. Bueno. A ver, ¿a quién llamamos? A mi suegra. ¿Cómo se llama? Marisa. Ponle altavoz y volumen alto. Estamos llamando a la madre del chico de 25. Es lo menos ritmo que un costurero de caracoles, ¿no? Como buenas... Hola. Sí, suegra. Digo, ¿cómo se llama? Marisa. Marisa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Marisa. Soy una fanática tuya, estoy enamorada de vos. ¿Ya? Pero si nunca te dije, ¿y quién era? No sé, ¿quién es? Ay, Dios, siento que me están haciendo trampa, Marisa, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es, dice ahora? Primero mi hijo estaba enamorada y ahora dice quién es. Qué linda. Yo estoy enamorada de una persona que me llama siempre, por eso. ¿Vos estás enamorada de una persona que te llama siempre? Es mentiroso. Es una profesional. Sí, de pario. Marisa, ¿cómo se acomoda, eh? Que arriba, que abajo. Es inquieta, es inquieta. Marisa. ¿Quieres? Sí. Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien. Tenemos que juntarnos, che. Se pasó todo el año al final y no nos juntamos nunca. En serio, che, gracias. Marisa, ¿cómo se llama la lanza? Que debe ser arrojada, lo más lejos posible, en una disciplina de Juegos Olímpicos. Tiempo. Tiempo. Ay, ni idea. Ay, no lo sabes. ¿Podés creer que no lo sabes, Marisa? ¿No lo sabes, Marisa? No, no, ni idea. No te puedo creer. Era impensado que sucediera esto, ¿no? Diez segundos. Te quedan diez segundos. ¿Querés arriesgar algo? Lanza. ¿Cómo? Lanza. Lanza. Lanzó un nombre al voleo, ¿no? Lanza. Lamentablemente era jabalina. Pucha, mirá vos. ¿Podés creer que si respondías bien, ganaba el premio especial de 50.000 pesos que estamos jugando hoy? Mirá, qué bueno. Vos reíte, cuando aparezcate con el cuchillo cuando estés durmiendo la siesta. Marisa. Sí. Como respondiste mal, le sumaste 1.250 pesos a la NEMA. Adiós. Lo sabe por 1.500. El G8 es un grupo de países integrado por Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia y qué otro país. Hay que buscar a alguien que lo sepa por 1.500 pesos. Bueno. ¿Para dónde vamos? Para allá. Al señor de camisa. Al señor de blanco. Al señor de blanco. ¿Cómo no voy a ir al señor de blanco si de encima lo conozco? Ah. Qué lindo. Señor de blanco, no se vaya. El que compró la plaza. Me dijo el señor de blanco. Pero y es así, te vieron así, vestido como un pibe. Me dijo el skater. Le digo, no, es un señor. Pero la tenés bronceada. La tenés bronceada y ese color no habla español. Ese color no habla español. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yo no sé nada. El señor es un hombre del mundo de la televisión. Teóricamente. Lo que no implica el que se va. ¿Le pones un favor nada más? Para que jueguen en casa. ¿Se podría poner los lentes sin hablar? Sí. Hay un país del otro lado. ¿Usted podría decirme? Estoy almorzando. Están interrumpiendo mi almuerzo y el de mi amigo Antunes. Yo le voy a pedir disculpas. ¿La dirección nuestra de Twitter? Arroba L-S-N-L-S-O-T. Empiecen a escribirnos y decirnos pariente de quién es. Increíble. ¿Por qué canal va este? Este va por América. ¿Usted puede? No, no puedo. Pregunto. El G8 es un grupo de países integrados por... Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. Rusia y qué otro país. ¿Quiere que le repita a los países? No, me mareé, pero... ¿Y es la televisión? Voy a la pileta. ¿Es estar frente a la tele? Voy a tirar la pileta. Holanda. Holanda. Me encantó. Memoria emotiva es eso. Recorrida Barrio Rojo, ¿no? Se vino, se vino, se le cruzó por acá. De lo que se acuerda. De lo que viene, lo que viene de ahí. Lamentablemente... La tiré a la TC bandeja, la tiré a la TC. La tiró la mía, 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 mía. Definitivamente la mía. De punta le di, ¿eh? Lamentablemente a Estados Unidos. ¿Usted la podrá contratar un bolito a esta chica para que recupere los 1.500 pesos que acaba de perder? De verdad, la cagaba. Sí, pero mirá qué ojitos. ¿Puedes entrar en uno de estos capítulos? Sí, va tarjeta en 10 minutos. ¿Va tarjeta en 10 minutos? Vamos a ver si lo recuperamos. Oh, lamentablemente hasta acá llegamos. Un gusto verte. Yo sabía que querías disfrutar el día que la corte acá. Exactamente. Le dije, bajala que me tengo que ir a hacer unas cosas. Gracias por todo. Nosotros vamos por Marcos. ¡Eh, señalos! ¡Cenalos, señalos! Ya se organizan excursiones de escuelas para vernos. Fijate cómo nos llevan a Piliados. Son 700 chicos en un lugar de capacidad. Si sos vaca y estás del otro lado, no te sientas tan mal, porque estos van peor que vos. Como siempre contamos con nuestro tripo de Villa Urquiza, ¿eh? Que es alegría permanente. Ahí lo tiene, muy bien. Le voy a decir un nombre que solo sabemos. Él, ella no, yo sí. Cuando se lo diga, ¿cómo sería entonces? Él sí, yo sí. ¿Usted? Sí. Increíble. Entendió la consigna. Bien. ¿De qué se ríe cuando le hablo en el oído? No, nada. ¿Qué le pasa? Le da coquilla, ¿qué le pasa? Bien. Bueno, vamos. ¿La gente no lo puede ver? No, la gente se mantiene de ese lado por el momento. Yo voy a ir eligiendo. Vienen, entran. Le pido por favor, Juli, que esté en el detalle, porque ya desde el Vamos es una falta de respeto para el personaje en cuestión. No sabemos si es barba o varicela, dice acá nuestro guionista. Y tripo de Villa Urquiza al mismo tiempo. Una consulta, ¿esto qué sería? Un micrófono. Ah, un micrófono que lo agarra con el, con el, que tiene el bracito con todo respeto, tiene el brazo hasta el codo nada más. Ahí está la mano, bien. Acá va a mirar. Ah, ya sé, acá tiene algo, muchas veces. Bien. ¿Tiene pelo o no tiene pelo? Creo que no. ¿Cómo creo que no? Pero de verdad, o sea, ¿usted nunca lo vio para decir creo que no? Sí, creo que no. Le da una posibilidad, por ejemplo, a este joven. Pase por acá. Él le da una posibilidad, ¿por qué? Porque tiene, ¿eh? No, mirá que difícil. Este, prepará. Él tiene historia. Yo me voy. Si llegás a parar en esta, te vas del barrio. No, no me va a quedar. Miren el antecedente que tiene antes de llegar a este momento. Mirá. Tiempo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tiene mucha presión de la novia, ¿eh? Tiene presión de la novia que le dice las piernas, las piernas. Ay, tocó. O sea, ya perdiste dos veces, puede ser la tercera. A ver, decímelo al oído para que no te escuchen los demás. ¿Quién te parece que es? ¿Qué? No, 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 usted no tiene que hablar. Es como la poesía, no se explica. Esto no se explica. El artista, el artista no explica. Un amigo mío, Norman Galear, artista, no explicó su obra. La mostró. Para su punto de vista, ¿cómo está? Yo no le explico mi obra, de última la muestro. Ok. ¿Está bien? Bien, quédese por acá, por favor. Gracias. Quédese que lo quiero disfrutar un ratito más. Usted, por favor, venga para acá. Mírelo bien y me lo dice al oído. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo. Ni siquiera dijo quién es. Venga para acá, por favor. Quédese acá. No busque ayuda en mi equipo, porque no lo van a ayudar. El tercero sería, déjeme ver, la chica de Rayadito. Venga para acá. Usted lo intentó una vez, cantó tan lindo de esta manera. Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Vamos a ver ahora qué nombre me canta al oído. El dibujo es exquisito. O sea, si te lo comes con un poco de leche, realmente es exquisito. ¿Siente que hay arte ahí o no? No lo digas fuerte. Perdón, pero... ¿Qué le parece el dibujo? ¿Un desastre? Y si no sé quién es. ¿Y si no sé quién es? Trac. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es periodista? No puedo responder. Decime hacer una pregunta, puedo ir al baño, puedo ir otro día. Es muy buena esa. Acá piensas en la voz de un sacacorcho, ¿no? Para mí que es un catador, ¿no? Sí, puede ser un catador, un enólogo. Imaginación, chicos. Ni hablar qué es esto, ¿no? No lo digamos. No lo digamos, porque con esto... González Oro. González Oro, hijo de nuevo. Vaya para allá. Venga para acá. Venga para acá. Eran tres opciones. Una vez que la pegás y decís la nata, ¿podés creer que ella también dijo la nata? Dupla, dupla. Con lo cual, vamos a definir. Miren para allá. Si llegan, perdí otra vez. ¿Está la rubia, la nubia? Sí, está ahí. ¿Dónde está? Venga para acá. Van que luego vamos a... ¿Para parpadear? Es lo de parpadear. Tengo el lente de contacto. No te vas a sacar el lente de contacto, ¿no? No te secan los ojos, pestañeo en menos de un lapso de 10 segundos. Dupla, dupla. No, pero... Dupla. Dupla. Pero... ¿No es antihigiénico acá? No, pero sabés, las veces no es acá. ¿En serio? Mirá, o sea, ¿perdió tantas veces por ahí? Vamos a meter una dupla. Vamos a meter una dupla. No, dupla. Dupla. Dupla, 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 dupla. Shut up. Fíjese la poca fe que tiene que prefieres jugar una dupla con ella y repartir la guita antes de quedar afuera otra vez, ¿no? No, no, una dupla, no sé, no tengo problema. Lo pensó bien, ¿no? Dice, me quedo afuera otra vez, ya es un papelón televisivo por tercera vez. Ya, obvio, por supuesto. ¿Usted tiene problema de jugar dupla? No, para nada. ¿No le molesta su nombre? Julieta. ¿Su nombre? Gonzalo. Julieta, Gonzalo, Gonzalo. Julieta se armó una dupla en San Isidro. Vamos a arrancar. Perdón, un segundito. Les pido que se car... ¿Cómo les va? Muy bien, ¿eh? Bien, bien. Ah, no podés hablar, ¿eh? No, no. ¿Te estás arreglando al comedor? ¿Estamos acomodando el comedor? Sí, 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 buenísimo. Para que quede belísimo, ¿eh? Estaba medio, medio del comedor, estaba medio despelotado. Estaba medio tuturutu. ¿Medio tuturutu? No hables, no hables. ¿Las dos eran solo italianos? Sí. ¿Y ellos son un regazo molto simpático, o no? Son un bel ragazzo, bellísimo. ¡Belísimo! Ellos son un regazo bellísimo, ¿no? No, ellos son una bella simpática. Eh, claro. Te la he salvado porque... Me dicen que son dos bestias a la hora de la intimidad, que me van a agarrar y me van a sorrir agua. ¿No? Te amacchiamo. ¡Te amacchiamo! Mirá como lo entendieron. ¿Qué pasa? ¿Son mis chicas? Sí, sí. Siamo tutte tuve. ¡Ay, tutte tuve! A ver, ¿dónde nos juntamos? ¿Aquí en Italia? ¿Dónde? No, aquí qua. ¿Aquí qua? Sí, no se comienza. Es como pizza, ¿no? Es pizza, no. Ella no puede. A vos te damos un licuado. No puede comer nada. Es el comedor de miseria. Las penerigates. ¿Eh? ¿Los qué? Las penerigates. Saque que hay una criatura. Vaya para allá, no puede hablar de estas cosas grandes, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, un gusto grande, ¿eh? Gracias. ¡Belísimas las dos! Cuesta va en Italia, ¿eh? Cuesta va en Italia. Perfecto. Y nos vemos en después. Sí, che veniamo. Se me pega un duchazo a las dos, la paso a buscar luego. Chao, chao. Che veniamo pronto. Chao, chao. Ya veniamo pronto, ¿eh? Chao. A gore. ¿Estamos listos para empezar, chicos? Por supuesto. ¿Vos sabés que hay un país que está con vos? Porque sabe que la sufriste mucho para estar acá. Muchísimo. No, lo tuyo es muy lindo también y muy meritorio. Pero lo de él fue un papelón atrás del otro. Y lo lindo de todo esto es... Mirá la cara de amor. Mirá la cara de ella, que es la novia. Estamos dando. ¿Eh? Que ya quiere hacer trampa, ya quiere hacer trampa. No mande mensaje porque lo descalifico es lo peor que le puede pasar, ¿eh? Ah, está sacando fotos. Muy bien. Está orgullosa. Está orgullosa, le saca fotos a él. Vino con cotillón, hizo todo. Todo, todo. Présteme el cotillón. Sabía que no iba a venir Germancito y bueno. Claro. Hagamos una cosa. Usted me va pasando el propio cotillón de él y lo vamos a armar. Lo vamos a armar. Vamos, Gonza. Vamos. Lo sabe por 500. ¿En qué país se encuentra el Kremlin, Rusia, Armenia o República Checa? Es como que... Está bien. ¿Es como que qué? No, no. Es como que cuanto más tarde se va haciendo el día... Más difícil. Me gusta porque Gonza está muy golpeado y siente que todo está armado en su contra. Sí, puede ser. Perfecto. Esto ya no es un juego, es un reality. Es, salvemos a Gonza de su baja autoestima en el día de hoy, por supuesto. Bien. Bien. El pelado, el bocha de camisa gris. El bocha de camisa gris. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Señor de camisa gris y pelo a los costados. Señor, por favor, si es tan amable de frenar. Guarda, juzgó y el coche, por el amor de Dios. Vamos para el otro lado. A toda la gente de San Isidro, por favor, colabore. Prénelo, prénelo. Ha frenado, muchas gracias. ¿En qué país se encuentra el Kremlin? Rusia. Rusia. Armenia. ¿Ni opciones? ¿Quiénes? Chau, papito. Ah, si lo maté. La respuesta es correcta y le sumaste los primeros 500 pesos. Gracias. No. El nerviosismo concluye, Gonza, te juego, creo, no la cuenta. La verdad, necesito que te relajes como una novia. Este de nena. Este de nena, por eso, te queda muy bien. Y ella. Ella va con este, le ponemos este flujo. Toma el Jujuy. No queda ni bueno. Vamos a ponerle esta corbata, si es tan amable. Bueno, arreglo. Colóquese la corbata. Y esta es una bufandita, saque el gorro. Bufanda que hace mucho frío. Ahí está, clave el gorrito. Voy con la segunda pregunta. Qué bueno. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el gozo. Hablaré tu vida y un gran te amé, como nunca jamás me imaginé. Después de cerrar la puerta, nos ha dejado en la vuelta. La locura apasionada. Del amor, y entre un peker ahí te quiero. ¿Sabe que es un milagro? O sea, le ponemos realmente un pedazo de estiércol en la cabeza y le queda lindo. ¿Por qué esto solo a usted le puede quedar? ¿De mí lo que es esto? ¿Quién sería? Cuénteme. Silda. ¿Silda? Silda. Una falta de respeto a la memoria de Silda y a los seguidores. Vaya para allá, por el amor de Dios. Estamos ahora por jugar, en este momento, por 750. Bueno. Pero esta señora se mete en un estudio de televisión como quien no quiere la... Usted está loca, señora. ¿Quién se pusiera de la... Escúchame. Esto es un estudio de televisión, señora. Y esto es un negocio. Eso es un negocio. Y este es un estudio que queda pegado. Se queda ahí adentro hasta que termine la semana. ¿Pero qué quiere pasar por adentro de la cámara? Uy, me meto un cabezazo, señora. Dios, ¿se lastimó? ¿Me siento, querés? Ahí está, mamita. Escúchame. Me voy, me voy. Tengo una pregunta más. ¿Sos de mis chicas? Sí. Bueno, la pega con un muchacho que es como panorama. Vea. A todos los estilos mismos. Y me gusta paneaditas. Los menos que puedo pedir. Pregunto. No lo sabe por 750. Vamos. La llamada área del córner de una cancha oficial de fútbol es un cuarto de círculo trazado desde cada banderín de córner hacia el terreno de juego, cuyo radio es de... Sé que no estudié. No, no. Si llegás a meter uno que te responde bien... Yo me muero. Claro, nos vamos acá. Yo me muero. Yo me muero. O sea, mandamos tanda, un resumen de lo que fue el programa. Bueno, vamos a buscar a ser no feminista. Bien. No me salía la machista. Sí. Vamos a ver. Hola. Chao. La señora, la señora de... ¿Cuál? ¿Ella? Exacto. ¿Cómo es la señora? Me parece. ¿Todo en orden? Sí, sí. Me acaba de decir este. La señora de los... ¿Podés creer? ¿Así lo pediste cuando lo compraste? No. Sí, sí. No. Un irrespetuoso. Violetas. Es lo que es este pibe. Una falta de respeto a la estética masculina y femenina. ¿Conocés el programa? Sí. Bien. Pregunto. La llamada área del córner de una cancha oficial de fútbol. Es un cuarto de círculo trazado desde cada banderín de córner hacia el terreno de juego. Cuyo radio es de... Hubiese sido más fácil idea. ¿Cuál es el radio del lugar para partir el córner, no? ¿Cuánto te parece que tiene? ¿45 grados? Radio, radio, ¿no? ¿Cuál es el radio? Sí, 90 grados. ¿90 centímetros? Sí, 90 centímetros. 90 centímetros. Es una cosa. Casi te importás. Sí, sí, sí. Zafate por 10 centímetros nada más. Sí, sí, sí. Era un metro, pero como no lo sabías, sumaron 750 pesos. Gracias. Adiós. Lo sabe por mil. ¿Qué famosa construcción diseñó Gustavo Eiffel? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por mil. ¿Y esto de dónde salió? Para, querido, que apareció un perro, querido. A ver si entendés. Era chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¿No me digas que la chica que lo tenía acá? Sí. ¿Sos vos? Miremos el archivo. Miremos el archivo. Quiero decirte que tenés una virulana en el pecho que se mueve, ¿sabés? Sí. ¿Sería esto? Sí. ¿Cómo se llama esto? Ciro. Ciro, ¿me lo prestás un poquito? Dale. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos meses. Dos meses. Bueno, acá tenemos uno de siete, pero es un nene que se llama Benicio. Y ahora volvió a lo que es. ¿Qué creció? Lo que creció. Pasó de una mierda a una mierda más grande, mirá. Es muy lindo. Es una cosa hermosa. Y aparte, mirá cómo ve a la familia, mirá cómo se encuentra con la mamá. Es hermoso. Agarrás un palito. Se le interesa si es un plumero, un plumero. No, 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 no. Se la devuelvemos. Es una hermosura, ¿eh? Le late mucho el corazón, me parece que no le gustan las cámaras. Lo estresó. ¿Sabés que me cagó este perro? Sí. Uy, me cagó el perro. Mira, justo. Le da un perro que está cagado. Deme la remera. No, no. ¿Qué haces? Perfecto. No va a pegar. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Qué haces, papito? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andás? ¿Está bien? Ahí está, bien. Me gusta que salude rápido, ¿eh? Muy bien. A ellos no les importa nada. ¿Sabés qué? Son los insensibles. El perro, la criatura, los chicos del colegio. Vamos para allá. Vamos para allá. Todo es plata para ustedes. Lo único que les importa es la plata. A buscar... ¿Quién? ¿Quién? ¿Ella? El señor de camisa. Camisa cuadros. ¿Cómo le va, señor de camisa cuadros? ¿Cómo anda eso? Vamos. Le voy a pedir un favor. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿Quiere ayudar a esta dupla? Haciendo que... Yo le hago una pregunta, usted responde y ellos ganan dinero. Vos no perdés nada. ¿Qué famosa construcción diseñó Gustavo Eiffel? La Torre Eiffel. La de Francia, la de París. Esa. La respuesta es correcta y vas a ver como esta empieza a enloquecer. Le sumaste mil pesos a los chicos. Gracias. Adiós. Estamos en 1250 y él no lo sabe. ¿En qué idioma está escrito el Kama Sutra? ¿De qué se ríe? ¿Se lo compró, no? No. Se lo compró, Gonzalo. No, no, porque le vive. Le voy a preguntar a la de Rubia. Mira la de Rubia allá, la de Rubia. ¿Lo han comprado o lo compraron o no han comprado? No hace falta, no hace falta. Bien. Sos tan rata que lo sacaste de Google, ¿no? Lo buscaste en Google. Está ahí y me pregunta para ver si chequea. No, no. ¿Vamos a buscar? Vamos a buscar. Perfecto. ¿Vamos para allá o para donde quieras? ¿Para dónde? Volvemos. La señora esta, con el saco marrón, está en cualquiera. ¿Sí? ¿La señora esta? Esa. Señora, ¿cómo le va? No, no, no. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias. Sí. ¡Oh, Dios! Siento que es una pesadilla. Quiero safari aparece siempre. ¿Para allá? Never. ¿Para allá? Sí, sí, sí. ¿A quién? A la señora que se está riendo de vos. Señora, 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 venga para acá, mi petiza. Venga para acá. Cacheme la cucuy. La señora del pelito carré. Pelito carré. El pato carré. El pato carré. El pato carré. El pato carré. No corra, no corra. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estabas riendo. Cuando venga para acá, que estás tan coqueta. Camina un poquito para acá, despacito, mi amor. Despacito. Despacito, mi amor. ¿Tenés hora social? Sí. Ah, bueno. Entonces vení. Quedate acá. Vos mira para allá. ¿Cómo te llamás? Ana María. Yo vi malo a Ana María. Me miraba a lo lejos y me sonreía. No, te estaba mirando. Ana María es una de mis chicas, me parece. Sí, no sabía que pasaba por eso. Ah, bueno, bueno. ¿Estaba yo, Ana María? Sí, sí. ¿Tú pelado? Tú pelado, muy pelado. ¿Ves el programa? Sí, sí. Muy bien. ¿Sos de mis chicas, Ana María? A veces sí. A veces sí, no siempre, ¿eh? No siempre, sí. Con Ana María solo nos vemos los jueves. Muy bien. ¿No, Ana? ¿En qué idioma? La pregunta tenía que llegar a nosotros. Sí. ¿En qué idioma está escrito el Kama Sutra? Ni idea. Mirá que me pediste, compralo, compralo, que la verdad lo haces una, compralo. Ni idea. No lo sabe. No tiene idea. Está escrito en Sanskrit. Listo. Pero como no lo sabía, le sumaste 1.250 pesos. Gracias, Ana María. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Qué agradecidos que son, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias, gracias, ¿eh? Gracias por venir. Gracias por todo. Gracias, Jujuy. Gracias. No, un placer. Gracias. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Esperado. Mi hermana se planchó el pelo para venir a jugar. Espera, espera, espera. Vamos. ¿Dónde está tu hermana? Está en una rubia. Mi hermana se planchó el pelo para venir a jugar. ¿Y dónde está? Allá. ¿A dónde? Vení, vení. Vení si te planchaste el pelo. Por el amor de Dios. Vení. Es linda. O sea, vos te planchaste el pelo para jugar conmigo. Para jugar conmigo. Y la verdad que te quedó hermoso, ¿eh? ¿Qué opinas, Jujuy? ¿Está bien? Muy coquita. Me encanta. Me parece. Quedate porque todavía hay un rato y vamos a hacer otra clasificatoria con chicas con el pelo planchado. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por 1.500? Sí. Y sí, sí. No le quedó aquí. No le quedó aquí. A esa estoy atento todavía. ¿Se quiere rasgar todavía? Bien. Lo sabe por 1.500. ¿Cuál es el nombre del ángulo cuyo valor es de 180 grados? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 1.500 pesos. Miren este rostro de Gonza diciendo, se me complico. No, lo peor es que lo tendría que saber. ¿Por qué? ¿Qué estudiás? Ingeniería. ¿Y no tenés idea? No, lo estoy pensando, pero viste cuando... Solo el serio. ¿Tu nombre completo? Gonzalo Cristóbal. ¿Nunca compren un edificio cuando diga Gonzalo Cristóbal? Porque puede ser este. ¿Y el edificio? Sí, no, bien, no. Exacto. Bueno, vamos a buscar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para allá que hay más gente, ¿no? Dale. Dale. Bueno, vamos buscando de a poco. Chao. ¿Aquí el que va con el maletín lo ves? ¿Aquí el que va con el maletín? Sí, está lejos. ¿Se puede? Sí, no lo veo de cara. ¿No lo estás viendo de cara? Está pirlado. Frenemos acá. Te quedaste pegando el bondi y no va a pasar por acá, ¿eh? Te veo que estás clavado. Estoy mirando qué está pasando. ¿Y qué pasó acá? La parada me gusta, me gusta la parada. ¿Es así? ¿Es acá? Sí, sí. ¿Es acá qué pasa? ¿Saco o no saco? Tranquilo, muy bien. ¿Ustedes de dónde es? De Tigre. De Tigre, un gusto conocerlo, ¿eh? Igualmente. Adiós. Chao. La dupla, perdí la dupla. ¿Va a estar la dupla? Estamos buscándonos. Seguimos. Chicos, no se pierdan, por favor. Si no, empezamos a aplaudir, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Este es algo? Señor, dejó la escuela hace mucho. ¿Y si es profesor? Bueno, dale. No, 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 decidan ustedes, ¿eh? Tengo un maletíncito lindo. ¿Le gustó? Bueno, dale, dale. Señor de saco cuadrillé, señor de saco cuadrillé, ¿cómo le va? Qué pinta, ¿eh? ¿Cómo anda, jefe? ¿Todo bien? Le robo 10 segundos para que ayude a estos chicos. Si puedo. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? Trabajo en la Cámara Empresarial de la Comunitropa Ciudad de la Norte. Bien. ¿Cuál es el nombre del ángulo cuyo valor es de 180 grados? Esperate. Es lo peor que me vas a preguntar. Oye, la geografía. ¿La geografía? Perdón, la aritmética, matemática y todo eso. ¿180? ¿90? Bueno, no me acuerdo. ¿Quiere arriesgar algo? ¿Cómo le parece que se llama? ¿180 grados? Sí, sí, yo sé lo que es 180. No, no me acuerdo, perdóname. No lo sabe. No, no, no me acuerdo. Lamentablemente buscamos a alguien que lo sepa, con lo cual van a hacer un llamado telefónico a ver si zafan. Me dé disculpas. Gracias igual, no pide disculpas, jefe, gracias por ayudar. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí y que en este caso responda bien? A ver, están deliberando en este momento está la opción del teléfono de él, el de ella, entre los dos. En este momento nace uno por los nervios. ¿Quiere llamar al profesor? Profesor particular. Claro, si este no lo sabe. Si me atiende. No, esto es genial. Eso es fabuloso. Es un profesor que se llama Ricardo B. Nazar Anchorena. Ya el apellido es paquete. ¿De paso? Sí. ¿De paso? Con este chivo de paso no te cobran las clases particulares. Claro, exacto. ¿Y profesor de qué es? Es de todo. Ah, de todo. Ah, mirá. Es estadística, matemática financiera, costos, contabilidad, investigación operativa, análisis. Final feliz, tiene todo, ¿eh? A ver si me atiende y no la jugamos. Porque si atiende lo sabe seguro. Y si no atiende, bueno, y se irá a marzo. Está bien. Bueno, vamos. Se la juega Gonza con el profesor de todo. Porque es de todo, profesor. Decirle que es un alumno de la u** y listo. Ok. ¿Qué le digo? Un alumno de la u** son 4.000 los alumnos de la u**, qué sé yo. No importa, no importa, porque no me conoce. Fui solo una vez. Y se escapó. Hola. Pásamelo. Ricardo, un segundito, por favor. Hola, Ricardo. ¿Quién es? Ah, ¿qué tal, Ricardo? Mirá, te va a parecer raro, pero estoy con Gonza, que es un alumno tuyo, que fue una sola clase, que está conmigo en este momento jugando en lo sabe o no lo sabe, porque te habla El Pelado, programa Por América de 2030-22. ¿Hasta ahí estamos claros en el mensaje? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Vos respondés y el jovencito acá, que es tu alumno, se puede ganar dinero. ¿Está bien? Sí, háblame más espacio, dale. Hablo rápido, es solo por el minuto, pienso en la tele, nada más que por eso. ¿Cuál es el nombre del ángulo cuyo valor es de 180 grados? Tiempo. El ángulo llano. El ángulo llano. La respuesta es correcta. 1.500 pesos. Adiós. Este es un momento histórico dentro del programa. Un profesor en vivo, la verdad que este programa tiene todo. Menos un montón de dónde cortar en el encuentro, tiene todo. Mañana tengo clase a la vida. ¿Teléfono? Sí. Esto lo dividimos. 1.500. Sería dividido. ¿Cómo se divide esto? Sería dividido. 1.500 para cada uno. Ella quiere 1.500, bueno, una locura. Claro, una locura. Vos lo tirís por dos, ¿cuánto da? 7.50. Bien, andás muy bien con las cuentas. Sí, eso, por suerte. Pero la producción, la productora y el canal son generosos y ganaron 1.500 y 1.500. Ahora, pueden ir por más. 4.000, que en realidad serían 8.000, porque podrías ganar 4.000 y 4.000. Y además, uno puede seguir, el otro no. Los dos se pueden quedar o los dos pueden seguir. Lo deciden ustedes. O sea, es una pregunta para los dos. Decisión independiente. Cada uno decide lo que quiera hacer. Ah, bueno. Es increíble. No metió un furcio y dijo decisión independiente. No sabía que lo tenía el vocabulario. No asume, no asume. Ya las cribanas las tengo ahí para. ¿Las cribanas de su novia? Por supuesto. ¿Y qué le dijo? Venga la rubia. Y dije, sí. Puedes pasar en este momento a definir. Si estoy acá desde las 12. Sí. ¿Qué sé yo? Primero te hace falta el dinero. Jugátela. Sí. Esa es la actitud. Muy bien la actitud de una chica que no le importa, todavía es la guita de él. Vamos. Nos vamos de viaje de última. A algún lado, ¿no? Ah, nos vamos de viaje de última. A algún lado va. Le hago una consulta. ¿Tanga o culote? No, no. Quería saber si se iban de viaje a una playa. Venga, Gonzalo. Perdón. Pero para... Es informar a la gente para que se usa, Jujuy. Pero no. Yo me parece que me la voy a jugar. Y... No la juego, ¿no? Los dos la juegan. ¿Vamos por 8.000? Vamos por 8.000. Cuatro lucas. Mirá la cara de la novia. Cuatro lucas. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4.000. En este caso, 8.000. Serían 4.000 para cada uno. ¿A qué nombre español corresponde el nombre Pietro? Bueno, vamos para allá. Bien. ¿Qué? 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 Este que está dado de vuelta con la camiseta de... Sí. ¿Te parece? ¿Cuál sería? No veo la cara, pero... El de la remera blanca. ¿Remera blanca y bolsa negra? Sí. La chica de... La chica de los pantalones. ¡No te me vayas! La chica de los pantalones. La chica de los pantalones. ¿Cómo le va? Así dijeron. Por favor. ¿Sabes que yo dije que te... ¿Qué te pasa? Pero si me dejé la bata en tu casa y no me atendiste nunca más el teléfono. ¿Por qué no quisiste entrar? No quise entrar. Me gustaba en el palier. ¿Y vos qué le digo a mi marido cuando te agarra? Decía a tu marido que... ¿Cuándo sale esto? Esto se debe... ¡No se sufre, por favor! ¿Qué? ¿Cuánto se hace? ¿Vos está sufriendo acá? ¡Qué larga la... Perfecto, pero el minuto, minuto hot con mis chicas, garpa. Me duele el alma. ¿Te duele el alma? Y chico... Bueno, agradece que solo te duele el alma porque la próxima que te agarre te va a doler todo, mirá. No sabés lo contenta que estoy porque algún día te iba a encontrar. Chau, mi amor, mandale un saludo a tu marido y decirle que... En Olivos. ¿En Olivos? Ahora me tomo el tren y voy para allá. Alicia, preparame los scones de siempre, ¿ok? Juan de... Juan de Garay. Juan de Garay. ¿Ahí en la calle? No en la dirección del todo que van a ir a comer tres scones. Vamos. ¿A qué nombre español corresponde el nombre Pietro? ¿Su nombre? Julieta. ¿Su nombre? Gonzalo. Julieta, Gonzalo, Gonzalo y Julieta se armó una dupla en San Isidro. ¿A qué nombre español corresponde el nombre Pietro? No, no sé. No tiene idea. Dame algún nombre por lo menos como respuesta. No, ni idea. Necesito por reglamento un nombre, el que quieras. No, no se me ocurre nada. Pero pensá los nombres, o sea... Aunque sea con el de él. ¿Cómo se llamó? Emanuel. Emanuel. Le hace una consulta. ¿Usted juega con este programa en casa? Aquel dice que sí. ¿Y usted siente que en este momento está timbiando a favor de esta dupla? No. ¿O realmente no tiene idea? No, no tengo idea. Emanuel me dijo. Sí. ¿Gonzá? Sí. Acaban de ganar 8 mil pesos. Chau, querido. Chau, querido. Hola. El amor. El amor. Le robamos los soperitos. Aproveché para parar todo. La corbata. La corbata. Gracias. Gracias. Date esto. Así, recién abrazados. El amor, el amor. Es un grande pelote. La respuesta era Pedro. Pedro. Tan solo como Pedro. ¿Te inviaste? ¿Qué linda que sos? Gracias. Gracias, amigo, por prestarnos a tu mujer por un segundito. Nosotros. Contén. Mirá cómo afanan. Mirá cómo afanan todo. Guardé esto que se lo van a sacar. Guárdelo, por favor. Nosotros, teniendo en cuenta el horario, ¿qué hacemos? Sí. Vamos por más. Vamos por más. Llegamos a Barracas. ¿Qué haces, Jujuy? Hola, tiburoncito. No me toques la cabeza, te lo dije el otro día. Cierto, cierto. Es que me tiendas. Ando caliente como una paga con la primavera. ¿Cómo caliente? Por favor. ¿Querés que te explique cómo es caliente? No, no, no. Mejor no me digas nada. Mira que me tiro de cabeza, no me sacan ni con gendarmería ahí, ¿eh? No, no, por favor, tiburoncito. Ando con ganas. En realidad yo soy un tiburón blanco que me pintaron de azul, con lo cual a veces tengo ganas de una jujeña, a veces me como un tipo cada tanto. Sos tremendo, ¿eh? Soy bi-pescado. La gente el otro día me preguntaba por vos. Me decías, ¿qué atrevido el tiburoncito? ¿Atrevido? ¿Quién te dijo eso? La gente en el Twitter. ¿La gente en el Twitter? ¿A dónde está la gente en el Twitter? ¿Acá? En todos lados. ¿Por qué no me dejan de romper un poco los huevos? A ver si me los encuentran, búsquenme los huevos, a ver si me los encuentran los huevos. ¿No los encuentran? ¿Eh? Están acá. Ahí está. Les mostré los huevos, les mostré todo. ¿Eh? Yo solamente quedé un poco atrevido nada más. ¿Qué vas a ser atrevido? No, no, pará. No, dale, no, no seas atrevido. No me toques la puntita que me vuelvo loco. Te das cariño nada más. Soy el único tiburón mojado a poner el agua. Ay, por favor. Cada vez que te viene a ti empapado. ¡Ahí no voy! Le quiero pedir disculpas si estoy un poquito pasado de tono por el horario. ¿Eh? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué cajo quiere? Venga, que le muerdo el culo. Venga, que le muerdo el culo. ¿Qué cajo quiere? Cuidado, cuidado. Cuidado. Y llega un momento que me agota. La señora que estaba diciendo que el tiburón no sé qué. El tiburón le va a morder el culo. Lo importante es que el tiburoncito... Bueno, a veces traba. Cuando traba el tiburoncito... Germancito, ¿cómo sería para que traba esto? Vamos a probar. Guillermito. La rompeá. No, yo la rompí. La rompeá. ¿Qué tenía en la mano? A ver. Esperí, esperí, esperí. Estaríamos empezando a perder al tiburoncito. Cuando querés pintar al tiburón, me preguntás por culo. Pero le voy a morder el culo. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¡Ah! ¿Te creías que él iba a citar? ¿Pero qué tenés? ¿Qué tenés, un tiburón blanco? Pero largue, que le voy a correr. Que lo como el culo. Perdón. Le decía, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que ir dándole un dientito. Y el dientito que muerde es el dientito que juega. Pero, a su vez hay una cola larga. Fíjense toda la gente que hay allá. Miren. Una gran cola de gente. Entonces le va a pedir que esto se lo coloque con el gallito ciego. Ok. Y yo le voy a decir, del 1 al 5, para adelante o para atrás. Usted me dice un número y yo voy buscando. Ok. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Dónde estás, vela? ¿Dónde estás? ¿Por acá está? ¿Por acá está? No, ese fue el tiburoncito. Venga para acá. Venga, venga para acá. Cinco para su izquierda o cinco para su derecha. Cinco para mi izquierda. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Un diente? Gracias. Venga para acá. Cinco para su izquierda o su derecha. Para mi derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres para la izquierda o la derecha. Para la izquierda. Uno, dos, tres. Tres. Seis. Izquierda o derecha. Derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Uno, dos. Ya está Jujuy. Mire la chica que acaba de elegir. La que hace así porque dice que Boca Grande tiene el tiburón. La armamos y jugamos. Arrancamos. ¿Yo veo mal o da una clase a un ritmo con una música que va a otro ritmo? Sí, ¿no? Sari. Vengo un recinto, por favor. Mirá. Se encendió lo bailarín, ¿no? Sí. Tengo miedo por la columna esa que tiene tan cerca que en la velocidad... Ah, ahora es talón. ¿Cómo, señora? Todas las semanas está acá. No hay manera de rajarlo, ¿no? Los domingos, toda la mañana. ¿Y siempre está así tan encendido? Siempre. Es como que tiene una suerte de pila puesta en el cuerpo, ¿no? Todos los domingos hay como 50 mujeres. Le voy a pedir una corio a cámara. A ver, remate corio a cámara. Corio a cámara. Sí. Hombrito. ¡Eh! Frío, frío, frío arriba. ¡Eso! 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 ¡Veo! ¡4! ¡Abrí! ¡Eso! ¡Ara! ¡Esperá! ¡ vidéos! ¡Eso! ¡Abrín! ¡Gracias! ¡Abrín! ¡Abrón, peladito! ¡Ladito! ¡Giro! ¡Eh! ¡Pol! Perdón, era un programa para toda la familia Nos ordenamos y vamos a buscar a alguien que lo sepa por 500 Bien, decían, lo sabe por 500, hay que ir a buscar Pero primero va la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más valioso que podemos encontrar dentro de una ostra? ¿Para allá o para allá? Para allá Para la señora, que está allá mirando Señora, 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 Jujuy Cácheme la señora de Clarito La agarra la niña Estás atrapada ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto Qué paqueta está, ¿eh? Muchas gracias ¿La niña? La niña es mi nieta ¿Tu nieta? Mi nieta ¿Es que era tu hija? No, mi nieta Está bien, ¿eh? Sí Sos una abuela muy canchera, ¿eh? Muy canchera ¿Qué es lo más valioso que podemos encontrar dentro de una ostra? Ni de una perla Una perla La respuesta es correcta Y le sumaste los primeros 500 pesos a la niña ¡Ahora! Agradezco a la abuela Chao Chao, abuela Adiós ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela, nena! Adiós, abuela ¿A qué edad tuvo la hija a esta nena? Fue que la abuela tenía 38 años Muy joven Muy bien, ¿eh? No lo sabe por 7.50 ¿Cómo se llama el actual torneo de fútbol de primera división? Gail ¿Para dónde vamos? Para allá Vamos para allá A la señora A la que viene acá Vamos a ver si quiere colaborar ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Le voy a pedir un favor ¿Quiere ayudar a esta nena? Le voy a hacer una pregunta ¿Sabe cómo se llama el actual torneo de fútbol de primera división? No sé de qué sabe No tengo idea No lo sabe No Es torneo nietos recuperados Pero como vos no lo sabías, le sumaste a esta nena 750 pesos ¡No! ¡Qué es la carita! No entendiste un cat-cat, pero hiciste tu buena acción del día Bueno, debe ser lindo, ¿eh? Adiós, mi amor Chao Chao, linda suerte Lo sabe por mí ¿Sabes que te veo apagada de color? Como que te falta flor Te falta flor No, no No, no te voy a poder 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 Esto es parte del programa En este momento eso es un flor de papelón también Ahí está Muy bien Sí, me imagino Te queda muy lindo ¿Qué voy a hacer con los chicos que me miran en la tele? ¿Qué vas a hacer con los chicos que te miran en la tele? Sí, eso me mueve ¿Volvamos a todos en fila? No, es mentira, igual es mentira Y va solo por uno Tique, tique, tique Es para alegrar el programa ¿Les prensan todos el A? Es para alegrar el programa Ah, es para alegrar el programa A ver, alegremos a Buenos Aires Porque nos miremos allá No, a ver esta pinta lo puede No, la gente está enloquecida Alegremos acá No, estallaron las provincias, eh Seguro ¿Vamos por internet en el mundo? Miremos acá Ahí No, dicen que es un pico de rating por internet No, de ninguna manera Recuerda que casi me metes un pétalo en el ojo Ella Es la flor más bella Pagado por las estrellas Ella La cantó tan mal Que se marchitó Se salió ¿Y ahora? Y ahora Germancito le va a poner otra cosa Porque cuando la chica no arranca Germán la viste, la viste, la viste Hasta que arranque Prepárese Si le da vergüenza a la flor Levante un poquito Es totalmente profesional La primavera Ahí está Sos otra persona ¿No notás un cambio? Sí ¿La está ahorcando o me parece a mi hijo? No, no, no Bien Che, para por todo Sí, un arbolito Esto es muy lindo Porque esto es muy de programa de cable El potus nunca tiene que faltar Ahí estás muy bien Estás hermosa No sé, me imagino ¿Ustedes son los amigos? La mejor amiga Ah, estás orgullosa Miren qué linda que está Preciosa La reina de la primavera, ¿no? La flor de la primavera Es un flor de papelón en realidad lo que está haciendo ¿Bien? Me parece que sí Venga para acá Lo sabe por mil Sí Las pupilas se dilatan cuando hay más o menos luz Al señor Hola señor ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Volviendo de laburar De laburar, sí, sí, de la oficina ¿Quiere ayudar a esta...? ¿Cómo no? Vení Sos hermoso No mientas en la cámara Sos hermoso No le mientas a la gente No, no le miento a la gente No, a él, al pelado Adiós, mi amor Te lo dijo vos Dijo el pelado Acá el único pelado Sí, mirá la entrada que tengo Mirá la porra que tengo yo Las pupilas se dilatan Cuando hay más o menos luz Entre otras cosas La pupila se achica cuando te da la luz Se dilatan cuando hay menos luz ¿La respuesta sería menos? ¿Menos luz? Se dilatan cuando hay menos luz La respuesta es correcta Y le sumaste mil pesos a esta niña Soy un personaje así, eh Gracias ¿Qué edad tiene Flor? Dieciocho Dieciocho Está de una mezcla de rebeldía adolescente Sí, con eso te doy la idea Y mujercita... Deciendo Prematura Claro Perfecto O sea, una combinación Sí Insoportable, ¿no? Más o menos Ponele No lo sabe por mil dos cincuenta Sí En la saga de Harry Potter Sí ¿A qué bestia debe enfrentar Harry En la primera prueba del torneo de los tres magos? ¿Vos lo sabés? Yo la verdad Me lo puso por la calle a Harry Potter y no la reconozco Y no No vi ni la uno, ni la dos, ni la diez mil, ninguna de toda la acción Yo vi la uno y la dos después, dije nada, me rembolaban La verdad, no conozco la vida de Harry Potter La verdad, no conozco la vida de Harry Potter No Le pido mil disculpas a la señora que la escribió, que creo que le fue más o menos económicamente Al señor ¿Cómo le va el señor? ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Vos quédate ahí, quédate ahí No duele Es por obra social, no pasa nada En la saga de Harry Potter ¿A qué bestia debe enfrentar Harry en la primera prueba del torneo de los tres magos? Y espero que lo haga ganar porque no lo sé No tiene idea A un dragón Pero como no lo sabía, le sumaste mil doscientos cincuenta pesos Gracias Gracias amigo Hemos llegado a mil quinientos pesos Sí ¿Los tenés vos o los tenés Jujuy? Para lo mismo Le da lo mismo, usted todo le da lo mismo, ¿no? No ¿Se le hace falta la plata o ni siquiera el mismo? Sí, sí, sí ¿Viene bien? Sí, se mueve ¿Para qué vendría bien? Déjate así, déjate así que le queda bien de capita ahora Y para algunas cosas Para algunas cosas ¿Qué sería? Para ahorrar, quiero ahorrar para las vacaciones Quiero ahorrar para vacaciones Sí, sí ¿Y a dónde se quiere ir de vacaciones? No, no sé No me diga nada Con sus padres a la Sierra de Córdoba No, no sé No, no sé A San Bernardo, setenta chicas en un departamento de un ambiente Ah, eso estaría Ahí estaría mejor Durmiendo media hora por día, ¿verdad? Más o menos Perfecto ¿Y nosotros seríamos cómplices de esta barbaridad, Germancito? Creo que sí Perfecto Vamos a jugar por mil quinientos ¿Cómo? No tomen alcohol No, alcohol no tomen Hasta los veintiuno no se puede tomar alcohol Está bien ¿Tomaste alguna vez alcohol? Sí Bueno, ¿tomaste alcohol a los dieciocho? A los dieciocho no Juega la pelota A la tarde Está bien Y a las nueve y media, diez, mi mamá me mandaba a dormir Sí Me imagino Bien Lo sabe por mil quinientos Sí ¿Cuál es el verdadero nombre artístico de este cantante español? Alex Ubago o Alex Subago ¿Vamos a buscar? Sí Y si tuvieras la posibilidad de irte de vacaciones ¿A qué lugar te irías? ¿Con tu grupete de amigas? Agualeguaychú Supuestamente estamos arreglando eso Agualeguaychú O sea, ¿quieren carnaval ustedes? Sí, obvio Perfecto ¿Y qué van a parar? ¿En una playita que hay? Están todos ahí en carpa Y es el viva la pelpa No sabemos Porque supuestamente hay un hostel ¿Un hostel? ¡Nomás! Ay Dios Y pasa que a los dieciocho años ¿Qué voy a hacer? Te van a arreglar, Florcita, ahí Si vas al hostel ¿Tu hijo sabe esto? No Ah, bueno ¿Están teniendo por la televisión? Igual no, les entero La nena te creció Lleva de un beso Dieciocho años Y se quiere ir a un hostel En Gualeguaychú Dios mío Está bien Cállese la boca Que va a estar bien Tiene que ir hasta los veinticinco, veintiséis años Con la familia Y se acuesta temprano Después de ir al bingo Después de ir al bingo ¿Qué pasó? Es hermoso Yo voy con mi mamá A la línea A la línea A la patita No vas a dormir No Al chico ¿A quién? Al chico que viene ahí El de rojo Sí, ese Blanco y azul Sí, sí, sí Esperá que se me va Vení Charlie de este lado No te vayas, no te vayas No te vayas ¿Cómo le va? ¿Mayor de dieciocho? Sí Bien Esperá que te consigue una chica Justo de dieciocho ¿Vos qué ya tenés? Dieciocho Dieciocho ¿Estás con novia o estás solo? No, estás solo ¿Estás solo? ¿Usted tiene novio? No ¿Querés ponerla en Gualeguaychú? Digo, ¿querés ir a conocer Gualeguaychú? Ah Bueno ¿Quiere venir con vos a Gualeguaychú? No, amigas ¿Eh? Amigas ¿Ah, solo amigas? Te dejaron Te dejaron Te dejaron Te dejaron Así son ¿Cuál es el verdadero nombre artístico de este cantante español? ¿Alex Ubago o Alex Ubago? Alex Ubago ¿Alex? Ubago Alex Ubago ¿Pasa gente por el estudio? La respuesta es correcta, el hiciste ganar 1500 pesos Disculpa que te agarre, pero la verdad Dije, ahí lo tenés que pasar ¿Cómo disculpame que te agarre? Y capaz que le haga vergüenza Nace una amistad, se lo llevan a Gualeguaychú Y ya lo conozco igual Lo untan todo en dulce de hecho Y es un bomboncito, un bombon suizo ¿Vamos por más? Sí Ah, ¿querés más? La pida se saciaba Bueno, ¿usted qué te va a arreglar? No sé, ahorita no sé A más yo le dije que no iba a jugar, así que Es verdad, es verdad Por ahí yo estoy jugando ¿Vosotros del grupo también? ¿Todos van a Gualeguaychú? Olvidate 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 ¿Puedes hacer un pedacito Olvidate? Por favor Olvidate 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 Me da la cara de delincuente Olvidate ¿Lo viste Olvidate? No ¿No? Bueno, estaba ahí Ahí está Bueno, se van a Gualeguaychú Los cuatro Y ahí, tira a los reyes ahí Que sea lo que ellos quieran Me arregno, me arregno al fondo Bueno, ¿a qué es lo que no le vamos? ¿Qué es lo que es? ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe No lo sabe Por cuatro mil No lo sabe por cuatro mil Sí ¿De qué país es soliundo Gabriel García Márquez? Estados Unidos o Colombia Sí Hay que buscar a alguien que no lo sepa Por cuatro mil ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien Arrancamos Lo sabe por mil quinientos Sí ¿Cuál es el verdadero nombre artístico de este cantante español? Alex Ubago o Alex Subago Alex Subago ¿Alex? Ubago Alex Ubago La respuesta es correcta Le hiciste ganar mil quinientos pesos Vamos por más Sí ¿O nos quedamos? Ah, ¿querés más? La pida es insatiable El amor de Dios ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe No lo sabe Por cuatro mil No lo sabe por cuatro mil Sí ¿De qué país es soliundo Gabriel García Márquez? Estados Unidos o Colombia Sí Hay que buscar a alguien que no lo sepa Al chico ¿A el que está laburando acá o a aquel que está allá? No, a ese ¿A él? Fue el primero que escuché ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Le pide un favor? Vení un cachito A ver, a darle una mano a la señorita Venga para acá Mire el hombre de la perforadora, por favor Señor de la perforadora Le vamos a robar diez segundos de su atención Por favor, no haga el ruido Que está entrando en el estudio C Él lo sabe o no lo sabe Ya le dejo para que siga rompiendo las penúmeras del barrio Muchas gracias ¿Su nombre, caballero? Norberto Norberto ¿Norberto? ¡Nani, Norberto! ¿Te conoces, Norberto? Un cachito, por favor, vení ¡Abran, abran, abran, que no se ve! ¡No se ve! ¿Qué van a hacer ahora? Voy con la pregunta, Norberto ¿De qué país es oriundo? Gabriel García Márquez ¿Estados Unidos o Colombia? Colombia Colombia La respuesta Para que quedes bien con todas las chicas que están allá atrás Es ¡Correcta! ¡Correcta! Tenés uno solo que te aplaude, ¿sabés por qué? Porque lamentablemente ella buscaba a alguien que no lo sepa Con lo cual va a tener que hacer un llamado a teléfono Gracias, Norberto Un gusto conocerte Norberto es tu tío ¿A quién llamamos? ¿Te atiendas sí o sí? A mi abuela A tu abuela Ahí llama la abuela ¿Cómo se llama la abuela? Él sabe No va a entender nada, pobre Vamos, abuela Aparentemente la abuela tiene dos cositas Una, no tiene contestador Otra, la abuela no escucha Por ende Vamos derecho hasta que aparezcan los evangelistas en el cierre de transmisión No se corta en un momento No se corta La abuela no ha atendido No, yo le quiero amarillo Lamentablemente No voy a poder ir a Gualeguaychú ¿Eh? No voy a poder ir a Gualeguaychú Yo creo que después de este momento televisivo Vas a tener unos cuantos llamados de amigos que te quieren llevar gratis No, yo me quiero amarillo Pero en este atuendo no creo No, así no Sacate loco, así no te levantaré a la mañana Recién el regalo Nosotros ¿Qué más tarde, che? ¿Cómo? Qué mala suerte Y raro porque mirá que le pusiste garra ¿Viste? Actitud, buen humor El chiste acá, el chiste allá Sos una... ¿Cómo? Un derrocho de energía, ¿no? Listo Flor, muchas gracias por todo Gracias a vos ¿Estás triste porque perdió Flor? A la próxima Yo sé que voy a... A la próxima Nos vemos el 30 de febrero en Gualeguaychú ¿Está bien? Dale Ven de rifas Ven de rifas ¿Cómo? Ven de rifas ¿Vos tienes que con rifas, va? ¿Sí? Para ahorrar, para ahorrar Vámonos Quédese acá, quédese acá Yo quiero decirle un momento por favor Porque le estoy dando... A ver, vení, vení Vos no podés meterte con este... Con la cabeza como un taxi A mi programa de televisión Bajé del bondi por vos He dicho fue de colectivo Papito ¿Cuántas veces vas y venís? ¿Y de dónde a dónde? De Alpargata a Correo Central ¿Y te bajaste por mí? Me bajé por vos Te pido mil disculpas Porque me estoy yendo Ya cerramos el programa La próxima Vamos para allá El del bondi Que me viene mangueando una remera Nosotros nos vamos yendo Y no está mal la idea De Jujuy de la rifa Estaba pensando Voy a comprar un talonario La voy a rifar En Jujuy Y quien se gane A la jujeria Se la lleva a Jujuy Prometiendo que no la trae más Para que Le rompa las pelotitas A este humilde servidor Será hasta mañana Que tengan una linda noche Quédense disfrutando De la programación de América Lo sabe por 1500 El G8 Es un grupo de países Integrado por Alemania Canadá Francia Italia Japón Reino Unido Rusia Y que otro país Holanda Holanda Me encantó Memoria emotiva es eso Recorrida Barrio Rojo ¿No? Se vino Se vino Se recorrió por acá De lo que se acuerda De lo que viene De lo que viene De ahí La tirada TC bandeja La tirada TC bandeja La tirada TC bandeja Definitivamente la mirada La punta le dije Lamentablemente La estados unidos ¿Usted la podrá contratar Un bolito a esta chica Para que recupere Los 1500 pesos Que acaba de perder? Sí, pero mirá que ojitos Puede ser una entrada En uno de estos capítulos Sí, va a tarjeta En 10 minutos ¿Va a tarjeta En 10 minutos? No lo sabe por 4000 En este caso 8000 Serían 4000 Para cada uno ¿A qué nombre español Corresponde el nombre Pietro? No, no sé No tiene idea Dame algún nombre Por lo menos como respuesta No Ni idea Necesito por reglamento Un nombre El que quieras No, no se me ocurre nada Pero pensá los nombres O sea Aunque sea corte el de él ¿Cómo se llamó? Emanuel Emanuel Le hace una consulta ¿Usted juega Con este programa en casa? Aquel dice que sí ¿Y usted siente Que en este momento Está timbiando A favor de esta dupla? No ¿O realmente no tiene idea? No, no tengo idea Emanuel me dijo Sí ¿Gonza? Sí Acaban de ganar 8000 pesos Chau querido Chau querido Hola Venga boy Bajé el bondi por vos He dicho fue de colectivo Papito ¿Cuántas veces vas y venís Y de dónde a dónde? De Alpargata A Correa Sembrata Y te bajaste por mí Me bajé por mí Te pido mil disculpas Porque me estoy yendo Ya cerramos el programa La próxima Vamos para allá El del bondi Que me viene mangueando Una remera Nosotros nos vamos yendo Y no estaba en la idea De Jujuy de la rifa Estaba pensando Voy a comprar un talonario La voy a rifar En Jujuy Y quien se gane A la Jugenia Se la lleva Jujuy Prometiendo que no la trae más Para que Le rompa las pelotitas A este humilde servidor Será hasta mañana Que tengan una linda noche Quédense disfrutando De la programación En Jujuy de la 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 Jujuy de la